Y como les decía, los mensajes de aliento, el apoyo y esa energía positiva no para. Pues anoche llegó un grupo de seguidores del equipo Escarlata aquí hasta el sitio de concentración de Independiente Medellín y realizaron un nuevo banderazo para manifestarle ese apoyo al equipo que va hoy por la remontada. Una vez más los hinchas rojos alentaron a su equipo, esta vez en las afueras del sitio de concentración. Y es que este apoyo es y será fundamental para el compromiso de esta tarde. El marco del partido lo va a poner la hinchada. Esa es la realidad de este gran partido. Nosotros tenemos que poner el fútbol, pero el marco en sí lo va a poner la hinchada. Conteo regresivo para que ruede el balón en el Atanasio. Medellín espera pasar de una pesadilla que vivió en Barranquilla a una fiesta roja en casa. Estoy muy convencido de que el equipo va a salir con todo, va a salir a ganar. Hoy no hay margen de error para los rojos. Hemos hablado en el equipo que tenemos que ser inteligentes, no nos tenemos que desesperar. Sabemos que son 90 minutos que puede pasar muchas cosas, entonces eso hace que tenemos que estar precavidos. Todo está listo. El juego comenzará a las 4 y 30 de la tarde y Medellín tendrá 90 minutos para igualar o darle vuelta al marcador.